El bono cultural para los jóvenes estará disponible a partir del lunes. Miquel Iceta ha anunciado que el nuevo bono cultural joven podrá solicitarse a partir del próximo lunes 25 de julio. Este bono de 400 euros estará dirigido a los adolescentes que cumplen 18 años en 2022, es decir, los nacidos en 2004. Y para solicitarlo se deberá obtener un certificado digital de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Estos 400 euros se guardan en una tarjeta monedero y clasifica el dinero en tres partes. 200 para cultura en directo, 100 para libros y otros 100 euros para el consumo de productos culturales digitales. Según el ministro de Cultura, el bono quiere hacer que los jóvenes se animen a experimentar con productos y servicios culturales. Y que han tomado de ejemplo a Francia o Italia que ya usan estas subvenciones con 300 y 500 euros respectivamente.